Infrico presenta los armarios secaderos de embutidos con una capacidad de 550 litros en el modelo AN501SC y en 1.100 litros en los modelos AN1002SC disponible en acero inoxidable. Un producto diseñado para llevar a cabo todo tipo de procesos de secado de embutidos, ofreciendo diferentes opciones y configuraciones que garantizan la adaptabilidad a las necesidades de cada alimento. Los armarios secaderos de embutidos cuentan con una serie de características que hacen de este producto. Una solución perfecta para realizar este tipo de procesos. Exteriores e interiores fabricados en acero inoxidable AEC 304. Presenta un alto rendimiento energético gracias al uso de refrigerante natural R290, iluminación LED, ventiladores electrónicos y la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura. Incluye tres bandejas carniceras por puerta y además Infrico ofrece la posibilidad de adquirir este producto con juego de guías, puerta de cristal, barra carnicera adicional o sistema de cerradura por llave. Puerta ciega con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Temperatura y humedad regulada por un controlador digital que permite configurar el ciclo de secado de manera totalmente personalizada, como en esta demostración. Pulse el botón Menú para acceder a los diferentes programas de secado. Seleccione el programa y pulse el botón Set. El controlador dispone de diferentes programas preconfigurados modificables según las necesidades de cada producto. Para modificar un programa, mantenga presionado el botón de Menú hasta acceder a los diferentes parámetros y a continuación pulse Set en el parámetro a modificar. A continuación, se desplegará un menú con las diferentes opciones de goteo y secado. Podemos modificar estos parámetros en función de su tiempo, temperatura y humedad. Una vez configurado el programa, pulse el botón de Encendido dos veces para volver a la pantalla principal. Teniendo seleccionado el programa 1 en la pantalla principal, pulse el botón de Set para poner en marcha el equipo. Una vez arranque el equipo, el programa nos permite configurar la temperatura, la humedad y el tiempo de proceso de secado. El armario secadero de embutidos de Infrico es una opción que se adapta perfectamente a las necesidades de todo tipo de alimentos que requieran un proceso de secado. Vanguardia tecnológica y calidad certificada son las garantías que avalan el compromiso de nuestra fabricación. Generar las mejores ideas y soluciones para los clientes más exigentes. Infrico Hacemos historia. Somos frío.